¡Oh, oh! Ciertamente me tocó salir a la plaza pública para lo de la vuelta electoral con Fico. Pero la verdad es que no le tengo muchas ganas, y menos ahora con eso del atentado que le estaban preparando a Petro. Eso me ha puesto a pensar. Me toca seguir con Fico, pues, jeje, pero yo ahí no veo cómo podemos decir que bienvenidos al futuro. Eso está más pasado que un tamal después de elecciones. ¡Ja, ja! Me queda ya como difícil irme a hacer campaña a Petro. Pero qué ganas, hombre, porque, como les decía en lo de los atentados, yo sí soy histórico. Recuerden que cuando mataron a Galán, el hijo me dio dedo y me nombró candidato. Ya no es que sea clientelista u oportunista, pero si algo le pasa a Petro, yo podría influenciar al hijo para que nombre de candidato. No a mí que ya estoy pensionado, sino a Simonsito. ¡Ja, ja, ja! Y la presidencia cae en familia. Bueno, pues son tan solo pensamientos. Me toca seguir con Fico y, como van las cosas, aguantarme la chamusca. ¡Ja, ja! ¡Café picante!